La listeria es una bacteria que se encuentra fundamentalmente, se puede encontrar en los alimentos y que este año nos llamó la atención que hubo un discreto aumento del número de casos en agosto y por eso hemos querido hacer la comunicación a la población. ¿Cuántos casos hay hoy confirmados? En todo el año han habido 13 casos, 9 de ellos se presentaron en agosto y ha habido 4 fallecidos. Y lo que queremos resaltar es que muchas veces es muy difícil, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, encontrar la fuente contaminante porque los síntomas se pueden presentar desde unas pocas horas luego de la ingestión de los alimentos hasta dos o tres meses después de haberlos ingerido. ¿En dónde se han constatado estos casos y las muertes? La mayoría en Montevideo, han sido en Montevideo, también ha habido en algunos en departamentos del interior del país. Esta enfermedad genera infecciones graves en personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos que tienen su sistema inmunitario debilitado. Los síntomas que puede presentar una persona contaminada son náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Para evitar el contagio, el Ministerio de Salud Pública recomienda Cocinar completamente los alimentos crudos de origen animal, carne vacuna, pescado, pollo y cerdo. Lave minuciosamente los vegetales y frutas crudos con agua potable antes de consumirlos. Sumergirlos 15 minutos en agua con el agregado de una cucharada de hipoclorito de sodio por cada 5 litros de agua. Luego, enjuague energético. Separe en el momento de preparar y de almacenar los alimentos las carnes crudas de los vegetales, los alimentos cocidos y de los que vienen listos para consumir. Lávese las manos y láve los utensilios después de manipular alimentos crudos. Consuma los alimentos lo más rápido posible después de adquirirlos y antes de la fecha de expiración. Evite consumir leche sin pasteurizar y otros alimentos hechos con este tipo de leche como yogurt y queso.